Gracias, la demora en la reparación del tanque de agua que abastece a los usuarios en la ciudad de San Fernando de Montecristi sigue siendo un problema. A pesar de la presión social que ejercen algunos grupos que se han movilizado, no han logrado nada. El tanque tiene más de un año ya dañado y luego de la marcha que realizamos en los municipios de acá de San Fernando, se nos prometió que en dos meses a partir de eso se nos iba a dar un tanque ya reparado. No, la veo lenta, veo lenta. Más bien cuando le dan fuego por las redes y vienen dos días y ya después que se enfrió la cosa, ya dejan de venir. He visto que han venido brigadas de Santo Domingo, pero no le hemos visto mejoría. Así que hacemos un llamado a INAPA a nivel nacional de que por favor presten más atención a este tanque de Montecristi porque la situación es muy grave. A este malestar se suma de que los residentes próximos al tanque no quieren los camiones cisterna en el área. En la misma puerta del tanque, en una subida que ellos están llenando y nosotros los que vivimos en el callejón, se nos hace incómodo salir los niños, no se pueden dejar salir para el frente por el peligro de que se zafa un camión o algo. La inconsistencia del horario y las pocas horas del suministro es uno de los principales problemas de estos usuarios. Es toda la información, ahora retorno con ustedes al estudio.